Les voy a contar por qué yo soy la mejor opción para desarrollar una campaña de Sprite. No es porque me guste el metal o el joropo, igual los disfruto. O porque me guste el rojo y el verde, me gustan esos colores. Tal vez es porque siento que mi vida transcurre en un video, en donde yo soy la protagonista. Como me gusta vivir intensamente, también me gustan las cosas intensas. Para refrescarme, tomo algo intenso.